Luis Montero se viene desde la zurda, atención el centro para el chucho Menita, 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 Menita La dios que ha derrotado, por los cuales te has marcado Y a ti no lo has ganado una vez más Porque la voz de la historia, ha cantado ya tu gloria Y ahora vives más que nunca en los demás Fue mi ídolo desde siempre y cuando jugaba la selección Yo tenía fe que chucho iba a meter un gol y no defraudaba nunca Y se le va a recordar como un gran ser, una gran persona Y un gran deportista Y el pueblo ecuatoriano siempre lo va a tener en nuestro corazón Dar la pelota al área, el chucho invade, levanta el disparo Gol del chucho Gol Del chucho, gol de Cristian, gol del once, gol de Benítez Gol del pueblo, gol de Ecuador Un toque celestial de Benítez Y ahora voy a recordarle como una persona que ayuda a los demás Porque yo sé muchas cosas del nacional, también de los amigos Va a ser un punto de partida para los niños Y con esfuerzo y trabajo se consigue las cosas, no con la droga ni el alcohol Ecuador jamás se olvida De aquellos que dieron vida en su vivir Al chucho lo vamos a recordar como una persona humilde, de la gente, del pueblo Un gran ecuatoriano que nos ha representado en el exterior Y siempre lo recordaremos y lo extrañaremos mucho Y nos llega un lindo recuerdo, tanto como para niños como para adultos Y esperamos que exista en algún momento un hombre como él Para que llene ese vacío que se fue ahora Tu presencia y calidad La alegría de tu gente, tu presencia y caridad Gracias Chucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!